Hey what's up mi gente Hoy vamos a hacer una broma A un amigo de un picante Le vamos a poner un picante, un ají En un sándwich En un emparedado Para que se lo coma Pero le voy a decir que vamos a hacer un video Si te ríes pierde que lo vamos a hacer No se si lo pongan En el mismo video de la broma o que Entonces espero que les guste Y preparemos las cosas Bueno chicos De este arbolito De picantes Que pican como El diablo Ya cogí Los Más grandes Y que se ven más rojitos Que deben picar mucho más Aunque también hay otros Por acá, pero saben que yo Que me parece raro Que estos de mi madre les pican tanto Y los pájaros Se los comen Se imaginan Unos pájaritos Comiéndose Esos picantes Bueno chicos Vamos a la cocina Ok chicos Ya tenemos El pan El queso La Montadela Y los ingredientes Principales Vamos a empezar A hacerlos Ya Ok chicos Ok chicos Ya tenemos acá El picante Lo piqué Y se lo echaremos Ok Ok Los parceros Por acá Chicos Entonces ya cuando llegue mi amigo Hacemos el video Después del video Les voy a Les voy a decir que si quiere comer algo Entonces le voy a hacer Un sándwich Les voy a hacer el sándwich El pareado Y se lo voy a calentar En esta En esta sartén Para que esté Medio calientico Ok Y al calentar Se lo voy a poner en el plato Y se lo voy a llevar Entonces Se lo llevo Y al final del video Del otro video Es en el momento Que se lo voy a dar Y vamos a ver La reacción De él Al Al picante Porque de verdad De verdad Ese picante Es bastante fuerte Y nos vemos Al final del video De si te ríes Pierdes Para Para ver Como Como fue la broma Hey What's up Gente Hoy estaremos Haciendo con Mi amigo Preséntate Manuel 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 Vengo a apoyarlo Aquí Un reto Un disque nuevo Y bueno Que pasa Boom Estaremos en un reto De si te ríes Pierdes Y el que pierda Pues Mira Manuel Que te toca Aquí hacer con esto O sea Donde me ría Más de ¿Cuántas? Dos veces No Hasta que el reto Termine Cinco veces El que se ría Cinco veces Pierde Va El reto Va como en 16 minutos Donde yo me pierdo De esos 16 minutos Si me río ¿Qué? Dos veces Cinco veces Cinco veces Pierdo Y me tengo que comer Los dos huevos enteros Dos huevos enteros El que pierda El que pierda Se ría cinco veces Tiene que comerse Dos huevos enteros Y no sé Él se dice Que vomita Pero Y no como hoy Ni mañana Ni pasado Ya yo Estuve muerto Y yo como estoy Un poco enfermo Yo no sé Cómo voy a hacer Así que Les estaré dejando Las redes sociales De Manuel Abajo en la caja De comentarios Para que lo sigan En Instagram En Facebook Y en Facebook ¿Estás listo? Empecemos Cuando quieras Vamos Vamos Empezamos a ver los videos ¿Por qué? ¿Qué video fue ese? ¿Estás viendo eso? Es que Rambo Ay por Dios Ah que bacana Me hiciste reír Vamos uno a uno A ver Un negro con dos policías Por aquí me voy Agárrame A mí no me agarra Me voy Me voy Ya me hago de huevo Me voy Vamos Dos uno Ay ¿Has visto eso? Vamos para el siguiente Vamos a ver ¿Qué pasa en este? Bueno la mujer Se ve bien Haciendo buen ejercicio Está haciendo Un buen ejercicio Ahí viene El cuchito Vamos a ver Ya está aumentando Ya estoy cayendo La risa Vamos a ver Pasa Vamos Tres dos Vamos tres dos Yo sé que lo voy a perder Yo sé que lo voy a perder Boom Ey que chingba eso Con la música Yo hice eso una vez Un proyecto de ciencia Eso es como ¿Tú has visto esa esfera Que uno Una esfera Y uno lo toca Y sale en rayos Eso como en la película De Spiderman Como electro Y eso A ver Ya te pasas No me reí No me reí Pero estuve a punto Estuve a punto De reírme Pero no me reí Arrancando risa Valió Valió bestia Ese pelado Haberle tirado eso Ya leí Estaba cargando risa Ahora somos cuatro A dos Vamos cuatro a dos Y salió Como si nada Eso que es Una foca Un helicóptero Es el sonido Del helicóptero Es inelogico Pero no me da avisa He visto mejores videos Ranger Se está montando una moto Que mal Que mal Te reíste Te reíste Te reíste Vamos Tres a tres No Cuatro a tres No Vamos cuatro a cuatro No Ya no me reí dos veces Antes Sí Es mi tercera Llevas cuatro ya Ah yo llevo cuatro Y él lleva tres Vamos cuatro a tres Yo tenía esa patineta Eso ni lo vende Ni un caro Ya Esa chiquita Que yo también tenía Oh Mírala Oh A mí me gusta la tortuga Te reíste Te reíste Se río Se río Vamos cuatro a cuatro Cuatro a cuatro Cuatro a cuatro Cuatro a cuatro Bueno chicos Perdí yo ¿Qué puedo hacer? Me toca que Tomarme Dos huevos Proteína para tu cuerpo Papá No No Proteína Papá Ey Primera vez que hago esto Tomarme huevos así Nunca Si odio la cebolla Esto Casi ni como huevo Tampoco Bueno chicos Primero muestra el vaso Para que vean la gente Que no es mentira Que hay un saborizante No No tenemos nada Vacío 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 Vea Y Vamos con el primero Uno Acá van Pueden ver El primero Ahí va Vamos con el segundo Pum Ay no bro Eres esa Ese es demasiado hermano Bestia Ese es demasiado Ponga la vacinilla Por si va a vomitar No Ponga la vacinilla Por si va a vomitar Pero no lo huela No lo huela Tápate la nariz Se vale Se vale Y decía que iba a perder Bueno Mientras que se recupera De su No no Esperen Esperen Recuerden las redes sociales Ok Chicos Les estaré dejando Las redes sociales De Manuel Y las mías Ey gato no Mira lo que está haciendo Oye Deja algo Estaba mordiendo eso Bueno chicos Les estaré dejando Las redes sociales De Manuel Y las mías En la descripción Y chicos Todo el que esté viendo Este video Suscríbase Y denle like Para otro próximo video Si quieren que haga alguna broma O que vaya a algún lugar Para que conozcan Como el video anterior Que les hice De Yendo a la playa Si quieren que Manuel y yo Hagamos algunos retos En la calle O alguna cosa Bueno chicos Estoy alargando mucho el video ya Empecemos pues Ay Veanlo por última vez Muy bien Acércate 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 Mírame a los ojos Ven No puedo con esto Brader Si puede Si puede Esa marica Pero no los huela Entre más los huela Va a ser peor Chicos Y en la cara de cara Peor que una cara de cagar Chicos, lo siento Apenas sentí esto No me toques Apenas sentí esto bajando acá Es una sensación súper maluca Estoy a punto de llorar Ay, no Enjuáguense, enjuáguense, se lo recomiendo Ya saben, like, redes sociales Suscríbanse Eso es lo que digo hoy Y nos vemos la próxima ¿Será siendo el televisor? Ay, mi amor Siéntase A la vuelta Voy a calentar un No importa, no tanto No importa Como sea Pongamos en la postre No importa No importa Ay, ¿qué? No importa Ay, ¿qué? Ay, ¿qué? Ay, ¿qué? ¿Qué? Oh No pica No pica No pica No pica No pica No pica El queso es al apañado Ah, ya veces es el teso Si Pero no importa ¿Cómo puedes hacer algo así? Pica mucho Me siente de maldad No, no, no Dame agua Es el queso Muerda, muerda tropeado Pablo, me siente de maldad Dame agua Dame agua Chicos, mírenlo Te estás muriendo Si, dame agua Te pusiste Te pusiste rojo, hermano La verdad, dame agua Y un poquito de agua Hermano Y un poquito de agua Mírame, mírame Pum, papá Ay Pica mucho Es marica, está rojo No, no, no No, no, no Vamos a hacer algo Venga, venga Venga, venga Venga, venga por la calidad del video, pero pensé que usando este iPhone, grabándonos, pensé que para la broma estaría bien, estaría de una mejor calidad, pero al final terminó siendo peor, porque hubiera sido mejor que hubiera grabado con mi teléfono, que era de mucha mejor calidad, no sé por qué, pensé que con el iPhone iba a tener más calidad, entonces quedó como medio rarito con la grabación del video, así que de verdad les pido mil disculpas y bueno, espero que les haya gustado el video, que lo hayan disfrutado, denle like, comenten y suscríbanse todos los que han visto, todos los que han visto el video para muchos más videos y ahora sí, nos vemos la próxima.